California Poppy o Amapola de California entonces es para las personas que buscan fuera de uno la solución entre eso, y tienen tendencias escapistas las adicciones tienen que ver con eso busco en la comida, busco en las relaciones busco en el otro lo que no estoy pudiendo ver en mí entonces por eso dice buscar fuera de uno falsas formas de luz o conciencia superior tendencias escapistas o adictivas potencias, fuerzas del corazón espiritualizadas y equilibrio entre las fuerzas de la luz y el amor desarrolla la intuición y ayuda a descubrir que la verdadera riqueza está en el corazón y en el propio interior sirve también para niños que ven demasiada televisión para que recuperen sus propias fantasías porque también todo está afuera en el afuera en el dinero en lo que me presentan en todas las cosas y no estoy pudiendo ver en el interior entonces es una flor muy útil para estos temas así como tan sutiles que nosotros los terapeutas vamos a tener que aprender a leerlos entre líneas porque si alguien viene en concreto estoy buscando algo para tratar mi adicción está como fácil pero muchas veces cuando vemos personas que buscan acá buscan allá, buscan allá ni ellos se dan cuenta ni lo tenemos que leer nosotros a eso cayen que sería el pimiento el ají la cayena tendencia al estancamiento incapacidad para avanzar hacia el cambio aporta movilidad interna y capacidad para efectuar cambios y transformaciones ayuda a romper hábitos muy arraigados y a vencer la inercia esta es una esencia catalizadora ya que actúa como activadora y fortalecedora de otras esencias florales transmite fuerza de voluntad realmente el efecto de esta flor es impresionante yo las pruebo siempre a las flores sola de manera unicista para poder saber el efecto de las flores y me acuerdo que la tomé en un momento en que tenía que hacer un montón de cosas acomodar la casa arreglar esto y era como que no tenía ni ganas no sabía si eran ganas, voluntad energía, cansancio la tomé acá llena en dos días di vuelta a toda la casa sola pero era una cosa como que sentía algo que me sacaba de la cama que yo soy refia acá y me ponía pila, pila, pila entonces en personas que no tengan voluntad que no tengan bueno está bien no se la vayan a dar a una persona hiperactiva la pasa de revolución y después le va a pedir que le den algo para relajarla chamomilla o manzanilla para personas que se molestan con facilidad y son irritables o juzgados incapaces de liberar la tensión emocional aporta disposición serena y solar y equilibrio emocional para niños que lloran por cualquier motivo porque hay como una hipersensibilidad como irritabilidad sería la palabra también para niños hiperactivos sería como una mezcla entre impatient bitch esto de tanta tensión emocional que me provoca que estoy intolerante a todo entonces para niños que lloran por cualquier motivo los hiperactivos contribuye a que se tranquilicen interiormente chamomilla libera la tensión y la sobreexcitación emocional y hace que el sueño sea armonioso en personas típicamente chamomilla la nerviosidad y el estrés suele instalarse en el estómago y generar dificultad en el proceso digestivo que de hecho la manzanilla en té o sea como fitoterapéutica en té o en tintura se da para el estómago pero holísticamente ya es la cristalización final el tema de el estómago de la somatización en estómago entonces a nivel físico los nervios y el estrés en el estómago dificultad en el proceso digestivo que hay mucha gente que los nervios se le van al estómago en lo emocional tiene que ver con la irritabilidad con la tensión emocional con la ansiedad hiperactividad y en lo energético que eso lo aprendí cuando hice la técnica de testeo kinesiológico y testeo muscular la chamomilla sirve para cerrar los agujeros en el plexo solar que el plexo solar es un lugar que se resiente mucho es el primer lugar del aura que se rasga por temas emocionales vinculares así como el chakra cardíaco tiene que ver más con el amor con la conexión las diferencias en la convivencia la irritabilidad las discusiones todo eso dañan o rasgan el el plexo a la altura del plexo solar la membrana el aura y por eso es que se somatiza en el estómago entonces ayuda no solo en lo digestivo sino también a cerrar los agujeros del plexo chaparral para la toxicidad física y psíquica causada por drogas y psicofármacos trastornos en el sueño y vida interior caótica las drogas quienes han consumido tienen una toxicidad no solo física psíquica sino que después caotiza todo hay que resetear ese cuerpo aparte de dejar la droga o sustancias adictivas o hasta fármacos hay gente que toma mucho clonacepam bueno cuando quieren dejar la medicación necesitamos resetear todo el cuerpo físico la toxicidad esta física y psíquica entonces ahí chaparral la la jarrilla es una flor muy buena para esto y para poder solucionar los trastornos del sueño dificultad en casos de dificultad para liberar experiencias traumáticas favorece una conciencia psíquica equilibrada y una penetración y comprensión profunda de los aspectos multidimensionales del yo aumenta el conocimiento y comprensión de lo inconsciente y de vidas anteriores fíjense que profunda es la acción de esta floral porque muchas veces estamos como impulsados por fuerzas inconscientes que no sabemos de dónde vienen entonces esta flor puede aportar conocimiento y comprensión de estas de todas estas pulsiones el con es el maíz es una flor que es muy buena para personas que tengan incapacidad de estar centrados en el cuerpo desorientación desarraigo tipo como clematis y estrés particularmente en ambientes urbanos que bueno que de hecho clematis también es muy muy artista muy muy en la fantasía por eso le cuesta estar centrado en el cuerpo y siente desorientación y desarraigo y probablemente en la época de Bach bueno no había ambientes tan urbanizados como ahora yo siento en los ambientes urbanos en donde hay tanto cemento electricidad esto que el otro no me siento tan a gusto no me siento tan encarnada y centrada como en ambientes donde hay más naturaleza esa es una característica mía habrá personas que no les afecta y bueno hay otras personas que que sí cuando hay hipersensibilidad a la promiscuidad potencia un alineamiento con la tierra y el entorno social da equilibrio interior en medio de las multitudes hay cuánta gente que tiene fobia a las multitudes entonces acá permite enraizar la esencia de maíz o cor ayuda a conseguir la paz interior y una visión de conjunto y solidaridad con la tierra y hace más llevadera la vida en la ciudad o sea para quienes no tengan la opción de vivir más en la tierra acá me preguntan qué se refiere la sensibilidad a la promiscuidad esto no de qué sería la promiscuidad estar con una persona con otra con otra y no y no conectar no no conectar de corazón a corazón por ahí hay van a ver que hay varias flores para el tema de la de la sexualidad hoy hablamos de vacil que era para integrar chacra cardíaco chacra cardíaco corazón y sexualidad aquí esto de la hiper la sensibilidad a la promiscuidad el buscar el amor en los contactos sexuales yo lo estoy viendo ahora en algunas personas como este de el toco y me voy o bueno o necesito amor y lo confundo con sexo y bueno y el sexo es una cosa y el amor es otra y lo ideal sería que puedan que puedan ir juntos no entendía lo de hipersensibilidad o sea hipersensibilidad es decir considerarlo como la vía como la vía hacia la hacia la como si fuera la primer vía es como a ver la adicción que es bueno la primer vía la satisfacción es la comida la primer vía hacia solucionar un problema es una sustancia que me saca de 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 la de este estado emocional que tengo que no lo puedo soportar entonces tomo la sustancia o bueno o esta ansiedad que la canalizo con la comida bueno acá lo tapo este tema de que lo que no me puedo bancar o esta necesidad o este vacío lo lo tapo o con la promiscuidad eso sí como una tendencia es como si fuera la primera cosa que considero casi como bueno como un remedio ¿no? esto a esto me aferro Dandelion es el diente de león acá dice que en tres minutitos se termina cuando corta quiero cargar un poquito más esto vamos a conectarnos a las once y media que sería más o menos la mitad del del horario del curso así dejo diez minutitos cargando la compa Dandelion es el diente de león que lo vemos acá como un yuyo una flor amarilla que después es lo que produce esta es la flor y después sale como volando las semillitas ¿no? es muy buena para las tensiones físicas de origen mental y emocional tipo también como la impellan pero es más la acción en lo físico a nivel muscular así como la chamomilla es tensión que se somatiza en lo digestivo acá es en la parte muscular tensión en los músculos muy aconsejada su utilización externa en masajes porque justamente el efecto tópico así como la chamomilla era en el estómago y en el plexo solar acá es en los músculos entonces es muy buena aplicarla tópicamente en masajes puede ser útil en identificar conflictos emocionales relacionados con la tensión psicológica o con la tensión muscular o sea ayuda a solucionar la causa digamos el efecto físico que es la tensión muscular y a identificar el conflicto emocional que lo está causando ayudar a ver sí sirve para el hígado ¿por qué? porque todas las tensiones y todo lo que lo que reprimimos también va al hígado y al ver cuál es la la causa o sea qué es lo que me está molestando agotamiento por exceso de tensión mental emocional etérica y física reflejado en la musculatura sobre exigencia y esfuerzo excesivo falta de atención a las necesidades del alma favorece un fluir dinámico y sin trabas de la energía para actividad intensa equilibrada con la paz interna y aprender de la experiencia porque bueno si me permito la paz si me permito ver qué es cuál es la causa de lo que me está tensionando también voy a estar no solo con la voy a sanar no solo la tensión física sino también a estar en un estado de paz interna aprender de las experiencias muy buena para la vida de hoy claro es como la crowea se la podría comparar como crowea porque crowea es para la tensión emocional